La salida de chicas de Rocío Díaz y su hija Aitana Rocío Guirao Díaz mantiene una fantástica y fluida relación con su hija mayor, Aitana. Desde Miami, Estados Unidos, compartió ante sus 2 millones de seguidores de Instagram la salida de chcias que realizaron juntas a puro glamour. Madre e hija se mostraron muy con pinches posando primer frente a un espejo. La modelo lució un top y geas negro. Por su parte, Aitana se mostró con mini shorts de jean y un top azul Francia. Ambas llevaron el pelo suelto con un peinado ondulado muy similar que llevó a cientos de fanáticos a asegurar que estaban idénticas. A pesar de llevar una vida super fit y saludable, siempre se muestran haciendo yoga o tomando clases de baile. Se dieron un permitido y comieron hamburguesas con papas fritas. Más tarde asistieron a un recital donde se mostraron mega entretenidas. Madre e hija compartieron su pasión por el baile y cantaron juntas. La modelo se encuentra en un momento de plenitud laboral. Luego de ser contratada por una agencia en Estados Unidos se instaló en Miami junto a Nicolás Paladini. Su pareja, Yaitana, Roma el indio, sus hijos. Desde su cuenta de Instagram, comparte cómo es su nueva vida. En mi lugar preferido. Escribe junto a fotografías en la playa. La familia está super instalada en North Carolina. Desde allí ya se ve muy acomodada conduciendo una gran camioneta y luciendo trajes de baño de increíbles diseños. Rocío Guirao odias desde hace ya algunos años que se ha radicado en el extranjero junto a su esposo. El empresario Nicolás Paladini, con quien se unió en matrimonio en el año 2008. Es por eso que poco se conoce de su vida en Miami, la cual solo es posible conocer a través de su Instagram personal donde suma ya más de 2 millones de seguidores. En el último tiempo la modelo decidió compartir algunas fotos familiares en las que se pudo ver lo grandes que están sus 3 hijos. Aitana, la mayor de sus hijas, ya tiene 13 años y con el cuidado de sus padres ha generado su propio canal de TikTok. Donde muestra sus talentos bailando y creando divertidos challenges. Los videos más vistos de la pequeña sin duda son en los que se encuentra acompañada por su mamá. ¿Quién la incentiva a creer en sus sueños y para qué en algunos años quién dice se convierta en una gran modelo o bailarina como ella? Indio Paladini recientemente cumplió 11 años y estando un poco más grande es reacio a las fotos familiares. A diferencia de sus hermanas, en sus redes sociales puede verse que es un amante de la pesca y que disfruta mucho de las aventuras al aire libre. Sin lugar a dudas, Roma, la hija más pequeña de Rocío Guirao Díaz, es la más parecida a ella en cuanto a actitud y personalidad. La pequeña de tan solo X años de edad, siempre está dispuesta a posar junto a su madre e incluso a cerrair a sus familiares con sus divertidas ocurrencias frente a cámara.